¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy María Teclina y en este video les traigo la creación del logo de Snapchat en su isla creativa. Pero antes de comenzar con el video le quería dar un super agradecimiento a DaniHDZMTZ, muchísimas gracias, me encantó la skin, la verdad me encantan este tipo de regalitos porque me motiva muchísimo, es como que muchos dicen que soy su youtuber favorita y eso me llena muchísimo de alegría. Muchísimas gracias Dani, me encantó tu regalo. Ahora continuando con el video les comento que los estoy haciendo todos en una isla. Una vez termine de hacer todos los logos que tengo pensado, voy a publicar la isla para que puedan verlos con sus propios ojos, esto es por si los logos le convencen pueden hacerlos en su isla creativa. Y como ya lo había mencionado antes, hago este tipo de videos para pequeños youtubers como yo que ya tenemos código de creador, que publicamos islas muy seguido. Colocamos este tipo de cosas en nuestra isla para poder llamar la atención de nuestros seguidores a nuestras otras redes sociales. Por supuesto en mi canal ya he realizado otros logos como el de Instagram, Facebook y Twitter. Y próximamente también haré el de YouTube. Si quieren que realice otro logo me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, se agradecen muchísimo las ideas. También si quieren que haga pixel art de alguna otra figura o de algún otro tipo de serie, puedo hacerlo sin ningún problema, trataré de que el video esté muy bien explicado para que ustedes lo puedan entender. Continuando con el logo de Snapchat, les comento que las medidas de todos los logos que he realizado son iguales. Esto es para que se vean bonitos juntos, por si ustedes quieren ponerlos todos en una isla creativa, lo van a poder hacer sin ningún problema. Por supuesto este logo no lo saqué de ningún lado, yo lo creé. Por supuesto la selección de colores también fueron ideas mías, me costó muchísimo encontrar el amarillo perfecto, pero espero les guste como quedó al final. También les quería recordar que acá en el canal tengo un sorteo activo donde estaré dando una tarjetita al mes. Por supuesto todos los detalles estarán en la descripción de este video, por si gustan pasar. Y bueno chicos, esto era todo lo que les quería comentar, espero les haya gustado la guía, me encantaría saber en los comentarios qué les pareció, si está bien explicado. Sé que toma mucho tiempo hacer estos videos y también dura mucho tiempo, pero lo hago para que lo puedan hacer a la perfección. Y ahora los dejo para que vean el tutorial. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima. Adiós.